Bienvenidos a un capítulo más de Un Topo por el Mundo Y como saben cuando llegué a la Argentina Bueno, tuve que salir a buscar un lugar donde vivir Y estoy viviendo precisamente en un departamento compartido Donde tenemos acá a Mati, que es uno de los roommates ¿Qué tal? Sí, sí A la vez se sumó una persona más a vivir con nosotros que es Misha Soy Misha, soy de Irán y vivo en Argentina Y estamos esperando a un rato nomás que van a ser las 6 de la mañana Y va a comenzar ¿Qué? Año Nuevo El Año Nuevo Persa, el Año Nuevo Iraní Se llama Noruz Noruz Y ahora Misha junto a Mati están yendo a una cena A la cual yo no voy a ir porque es en Puerto Madero y cuesta 2.500 pesos el plato Y aparte... Es una noche Me todavía me está queriendo convencer Pero igual no tiene nada de típico la cena O sea, es un bar... No, acá no hay nada y Dani no podemos conseguir Claro, por eso no voy Es un bar así, careta, con vista al río, Puerto Madero Pero vamos a quedarnos hasta las 6 de la mañana Que ahí es donde realmente se celebra el Año Nuevo Persa Así que vamos a hacer una despedida Y ustedes van a ver cómo pasó toda la noche hasta que lleguen las 6 de la mañana 6 y media casi de la mañana Ciudad de Buenos Aires Misha ahí esperando su Año Nuevo Misha, ¿qué significa Noruz? Nuevo Día ¿Y por qué lo festejan hoy? Hoy es el primer día de Pinovera Todo es nuevo No hay que decir otra vez Después de invierno Algo importante para que le diga a mi mamá y lo juegue a la quiniela ¿Qué año es? Vamos a Año 1400 Ah, es re importante O sea, es un cambio de ciclo De ciclo Y esto no tiene que ver con el Islam No, nadie O sea... Ese es de Zahar Tosh ¿Cómo se dice Zahar Tosh acá? ¿Qué es? Es un religión muy alto Como la religión del Antiguo Persia sería Sí Pero hoy en día por más que seas musulmán en Irán También festejan esto, no es como una idolatría No, porque ese se queda de Zahar Tosh en Irán Y Año Nuevo para iraníes es este Y algo que me llama la atención es que es ahora a las 6 de la mañana, a las 6 y pico Cambia, cambia todos los años Y cambia como, creo que 6, 5 horas Y lo loco es que lo celebran todos al mismo tiempo O sea, no es como en otros años nuevos que va cambiando país a país por la hora No, porque es Año Nuevo de Irán Tenemos que celebrar con tiempo de Irán, no tiempo de Aja O sea, en todo el mundo están celebrando al mismo momento 6 de la mañana, 5 de la tarde Y en Irán, a la 1 de la tarde Y ponele, como siempre cambia el horario, te cae en un horario distinto Eso es muy loco, o sea, te puede caer a las 3 de la mañana, ahora como acá a las 6, a las 5 de la tarde Es que tenemos que estar en casa cuando cambia la hora Después tenemos que ir a casa de familias y saludar a todos Y comemos masitas, ¿no? Sí Masitas, productos secos Y la familia de Nisha saludando Solón, Noruzmo, Barak, ¿está bien? Sí, sí, muy bien Es así Noruzmo, Barak ¿Hay que saludarse? Sí Por más que haya coronavirus ¿Qué es todo esto que vemos en la mesa? Este se llama así Tienes 7 cosas que empiezan con C En Farsi Y este se llama Senyel Es un fruto seco Este es para querer ser Es como nacer otra vez Vamos a probar el Senyel ¿Se pela? Sí ¿Y se come? Su piel es muy gude Ah, no, es como un dátil, como pensaba yo Ah, no, dormí Ah, está muy recansado No, 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 es así, es así Una hora, dos horas No, 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 una hora Uy, aquí Fabiana, mi doctora, tu madre Y ya está sofrer, saltar, ¿eh? Es raro Es como comer una alfombra Mira, mira, pero es dulce, ¿no? ¿No es dulce? Una alfombra dulce No, alfombra dulce No, pero este tiene Es como una calpacía Pero tiene mucho Como cosas buenas Vitaminas, cosas Es como una medicina ¿No? Segundo es manzana roja Es para salud y belleza ¿Vos sabés qué? En el año nuevo judío también se empieza con manzana ¿En serio? Sí, manzana con miel ¿Con miel? Sí, para que empiece el año dulce Ah, y eso se llama sabre Es una planta Es como un producto Pones para que salga Y ponemos acá Es como Es para que desee Y eso tenemos Hasta día 13 de no luz Y después ponemos en agua Y en 13 de no luz Vamos a la suerteza Y ponemos en agua Para que toda energía negativa Estaba salga de tu casa Veo ahí Estos huevos pintados No, huevos no sé por qué ponen Porque no tienes Sí, huevos Huevos en Parcic Es tof, mi amor Pero eso no sé por qué ponen Tienes que pintar Y ponen O sea, se pintan Con unas caritas No, puedes poner cualquier cosa Después veo chocolate Ah, chocolate Y productos secos No tienen, sí Pero ponemos Porque chocolate es dulce Para tener cosas dulces Empezar con cosas dulces Y con productos secos Gracias, Mishan Bueno, nos llamamos Marcita Ese es chocolate de la mani Bariloche ¿Es chocolate de Bariloche? Sí Gracias, total Nada mejor que celebrar El Año Nuevo Persa Con chocolate Rapa Nui de Bariloche Muy típico Ese es para tener más plata en el año Con ella es para que Viene más plata Y pusiste pesos argentinos Bueno, no tengo plata en el año O sea, pusiste una moneda Muy fuerte y confiable Y está bien Y también había vino Que empezó con Che Pero árabes Ah, había siete cosas Y ahora sacaron el vino Porque no toman alcohol Ponen vinagre Vinagre Ah, acá adentro hay vinagre Sí, eso es vinagre Vinagre es para como Infectar Infectar Desinfectar 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 Sí Y ese es soma Eso también comemos con kebab Conemos en kebab Y que es como un condimento Tiene color como sol Como cuando sale sol O ajo También es para estar lejos de enfermedades Porque antes era como medicina Hay que mirar la vela y pedir tres deseos Que no se comen, no se dicen No, no se dicen Pero tienes que mirar la vela Ok, los voy a pedir Y también tenemos un almuerzo muy especial Almuerzo Sí ¿Hoy? Hoy Crescado con aros y perros Y lo vas a hacer acá Pero después de mi trabajo Viste que malos son mis peces No me dieron un día cada mi año Sí, Misha ¿Y qué venden en tu local? Es un local de Que importa cosas diferentes De Medio Oriente China Es un lugar muy lindo Bueno En el once Vamos No, pero es un barrio feo Misha, acabo de calabarme Un puñal barbeando A mi barrio El barrio más lindo de Buenos Aires ¿En serio? ¿Viste? Sí, sí, sí Bueno No soy argentino No puedo decir cosas malas Pero preguntarle de él Que es argentino ¿Qué opinión tiene? No, sí Si puedo evito No Me están hiriendo el corazón Vamos a bailar Vos bailá, Misha Yo filmo Vos sabés Misha Mirá Mati sacando el paso Irání, ¿eh? Che, Misha Contanos cómo fue que viniste a la Argentina Mi papá tenía un amigo Tiene un amigo Que vive en Mar del Plata La ciudad más linda del mundo Bueno O tampoco te gusta Mar del Plata No, es lindo Pero para la casa Y él estaba hablando con mi papá Y yo quería salir del país Elegimos Argentina Con mis padres Con dos Para mí Porque tenía ¿Cómo es? Podía estudiar Yaratis acá Y yo quería estudiar Y también quería trabajar Yo tengo mi título Pero en Irán ¿Qué estudiaste en Irán? Ingeniera de Química ¿Y no puedes trabajar? No ¿Por qué? Por ser mujer Pero vine acá Mar del Plata Dos, tres meses Yo ya estaba en Mar del Plata Y no podía encontrar ningún trabajo Y elegí Decidí venir a Buenos Aires Que es más grande Hay más oportunidades Para trabajar Primero quiero hacer un doctorado ¿En? Ingeniera Química O OTSU En la UBA En la UBA Es difícil Porque si no tenés DNI No podés hacer CVC Y no podés entrar ¿Y cuánto hace que llegaste a Argentina? Un año y medio Nada No mucho ¿Y la mayoría de ese tiempo Con cuarentena? O sea, no viviste la Argentina real Un año y cuarentena, ¿no? Sí, justo un año Milla volvió de trabajar Y se puso a preparar un arroz Que me encantaría Que pudiesen sentir Ustedes El aroma de esto Es espectacular No saben lo que es No se puede sacar la tapa No Nunca No Cuando pones algo Lo sacamos cuando vos lo muestres Sí Tiene un buen olor Sí Mmm Me da la miel Esa es azafrán Ah, metés el azafrán en un Ese azafrán es traído de Irán Sí, sí Y vos sabés que el azafrán vale más que el oro Sí Igual Azafrán de Irán es lo mejor que hiciste en Fabián ¿Por qué no importás azafrán de Irán a la Argentina? Porque Tiene mucho ley Ah Para importar azafrán Pero este lo trajiste de Irán Me han mandado Pero solo pueden mandar 12 gramos ¿Sí? Sí Ahí Fá Milla, te quería preguntar ¿Qué es lo que más te gusta de Buenos Aires? De Argentina, de todo Pero en vez de respondérmelo vos a mí en mi canal Podemos hacer que la gente te siga Tengo que pensar más Bueno, pero lo vas a responder en tu Instagram Así la gente te sigue Lo vamos a escribir acá abajo Y ahí vas a responder ¿Qué es lo que más te gusta? Lo que menos te gusta de Buenos Aires Y muchísimas cosas más de un iraní en Argentina Síganla ¿Cómo te siguen, Milla? Evergreen Evergreen Punto A Ok Lo vamos a escribir ahí ¿Y por qué Evergreen? Es significante de mi nombre Siempre verde Sí Milla, la tenía guardada para una ocasión especial Y la voy a Vas a tomar Voy a tomar Coca-Cola, sí Vení Vamos a hacer Ponemos así ¿Ves? ¿Ores? ¿Hace alfato? Hace unos días que estoy sin olfato No, mentira No sé si olas o no Tiene una pinta bárbara, eh Es arroz a la persa Acá no puedes conseguir arroz persa Pero conseguí arroz pasmati En Irán nadie compra arroz pasmati Porque el pescado es un salmón No, pero es un pescado Acá no conseguimos pescado iraní Ah, y lo reemplazaste por salmón Sí Se llama sabzi kolo por mahi Sabzi kolo es arroz Que tiene esas cosas Y mahi es pescado Ah, mira Bueno, yo como vegetariano Tengo solamente arroz Vamos a hacer la escena de fuego Que es probar el arroz A ver qué tal está Vamos a ver Increíble Podría Che, es un plato para todos los días Igual con lo que cuesta la azafrán Me imagino que no se puede Pero está tremendo Mati, a vos qué te pareció Eh, nunca lo probé así me parece Pero Excelente Ya está Me encantó Misa, algo que me llama mucho la atención Es que estás comiendo con cuchara Y tenedor Bueno, sí Es más fácil para comer Ah, como das ahí con el tenedor Sí Y le metes a la cuchara Sí, es más fácil A mí me es más fácil con palitos ¿Palitos? Sí No Pues china Es un chiste Sí Vamos a probar ¿Cómo estás comiendo, Faiber? Obestacular O sea, es facilísimo Porque después de venir de China Que comemos con palitos Esto es reglado Creo que iraníes no tienen paciencia Que quieren comer rápido Rápido, claro Con el tenedor se te cae un cachito más Sí Con el palito, bueno, se cae un montón Con esto como No está mal, eh Lo voy a implementar en mi vida real Este es más fácil No sé cómo ustedes comen con tenedor Bueno, y así con este almuerzo Vamos a decir familiar Vamos a cerrar este capítulo De Un Topo por el Mundo Sí Y Misha, ¿cómo se saluda? ¿Cómo se dice adiós en persa? Jolafets Jolafets ¿Está bien? Sí Jolafets Para todos ustedes Feliz años Para todos los persas Happy Norus Happy Norus Y era ¿Cómo se decía en persa? Salenov Mubarak Salenov Mubarak Feliz año para toda la comunidad persa Y nos despedimos de este capítulo Por el Mundo Y nos vemos La próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!